Ya lo ven, sobre ruedas, esta es mi bicicleta, me la compré hace aproximadamente un par de años y me costó 300 euros. La vendo, la vendo barata, la vendo por 350 euros. ¿Qué les parece? ¿Caro? ¿Caro no es? No, no, no es caro porque ahora mismo una bicicleta es un objeto de deseo, Carol, porque cuesta mucho encontrarlas, ¿verdad? Y bueno, cuesta mucho encontrarlas y más por 300 euros, porque te tengo que decir que por ese precio prácticamente no hay, mira, se nos han vuelto locas las bicicletas, Darío, y del susto se han caído de lado. Hay que se caer, ya lo ves, todas están caídas.